Muy buenas, vamos a hacer un pequeño videotutorial sobre cómo calcular la fiabilidad entre observadores en el Lince+. Bien, una vez que hemos cargado la botonera o lo que es el sistema de observación en el Lince, como hemos visto en algún otro videotutorial, y hemos procedido a analizar una sesión que han visto dos observadores de manera independiente, para calcular la fiabilidad a través de la capa de COIN, tenemos que cargar los datos de un observador y de otro observador para esa misma sesión. Para eso nos iremos al Lince Blur y añadir registro observacional externo. Aquí me voy a ir a la carpeta donde tengo estos datos archivados. En este caso tenemos los datos de José Antonio, que han sido cargados y vamos a cargar también los de José Francisco. Bien, le daremos al botón de resultados donde vemos que hay 0 escenas sin registro marcado, 31 escenas sin registro marcado, 0 escenas sin registro marcado y 38 escenas sin registro marcado. La verdad es que la de 0 escenas no sé por qué son, entiendo que son... hay que seleccionar esta, y si selecciono esta, por ejemplo, me imagino que no habrá nada. Y si selecciono esta, efectivamente no hay nada. Si selecciono esta, tampoco hay nada. Por tanto, voy a seleccionar las escenas que aparecen con registro, que es esta segunda y esta cuarta. Son dos observadores y aquí arriba me parece que puedo calcular el kappa convencional, el flage kappa y la contingencia de matrix que sería el índice de Krippel para más de dos observadores. Bueno, vamos a empezar con el índice de kappa y ejecutamos y aquí tendríamos el resultado de ese índice de kappa. Eso es todo. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!